Al igual que los cantantes, como productores necesitamos mantenernos dentro de una tonalidad Ellos desde su instrumento, la voz, y nosotros desde un teclado Ellos tienen una herramienta llamada Autotune Pero, ¿y nosotros? ¿Tenemos algo parecido? La respuesta es sí Quédate, y el día de hoy descubrirás una herramienta que te permitirá mantenerte dentro de una escala musical Sin importar la nota que toques en tu teclado Puede resultar bastante difícil mantenerse dentro de una escala musical Si no somos unos expertos en el piano o el teclado Apenas vamos comenzando o no sabemos nada de teoría musical Así que te traigo este hack que te permitirá tocar tu teclado con los ojos cerrados Y aún así, siempre sonar dentro de una escala Nuestra herramienta estrella es el BFX KeyMaper Para usarla vamos al Channel Rack Damos clic en Más Y en la sección Patcher la encontrarás Al abrirla te encontrarás esto No te asustes si no entiendes nada de lo que ves Esto es súper sencillo de usar Da clic derecho en cualquier lugar de este tablero Ve a Add Plugin Y selecciona el BCT o instrumento que desees Luego de hacerlo, aparecerá acá Primero desconecta tu VST de From FL Studio De esta forma Luego solo queda conectar directamente el KeyMaper con el VST Para hacerlo, arrastra desde este punto verde hasta este punto verde Ya tienes todo casi listo Ahora da doble clic en el VFX KeyMaper Ve a Presets Scales Y selecciona la que desees Yo seleccioné Major Y en la opción Base Key puedes seleccionar la tonalidad que desees Aquí tu teclado auto-tuneado Si estás batallando con teoría musical te dejo varios hacks para FL Studio por acá Y pues nada, si pagan su internet nos vemos en un próximo video Bye Bye Subtitulado por Jnkoil